Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Resucitó, resucitó, aleluya, 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 resucitó, alegría, alegría hermanos, que hoy nos queremos es que resucitó. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Si con él morimos, con él vivimos, con él cantamos, aleluya, aleluya, resucitó, resucitó, aleluya. ¡Gracias al Señor! 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 Amadé, 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 amadé Señor. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Como siempre dije, unidos por amor en Cristo nuestro Señor. El día de hoy debemos estar felices porque Cristo ha resucitado. Debemos estar felices porque su Santa Madre también sonríe y seguirá junto al lado del Señor, y al lado de Dios Padre, y al lado de Dios Espíritu Santo. Y junto con todos nosotros porque nosotros nos queremos, porque nosotros nos amamos, y porque estamos felices porque Cristo ha resucitado, señores. ¡Aplausos! Ahora, en nombre de la Sociedad del Santo Sepúlculo, así también como de las otras instituciones religiosas, y de todos ustedes, quiero darles gracias por su participación en esta Semana Santa que termina el día de hoy. y gracias a Dios muy bien, todos acompañando, todos rezando, acompañando con las palmas, todos a ver un hermoso, gracias también a los colectivos que han estado difundiendo permanentemente toda la Semana Santa, desde Domingo Ramos, o inclusive antes, hasta el día de hoy que estamos celebrando la resurrección del Señor. Queridos hermanos, muchísimas gracias, que Dios nos diga. Un aplauso. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!